Nos fijamos ahora en otro yacimiento, el Turuñuelo en Yelves. Allí se desarrolla este verano la segunda campaña de excavaciones arqueológicas que está sacando a la luz numerosos secretos de un enclave todavía poco conocido. Fue todo un descubrimiento casual. Fue gracias a la siembra, se habilitó esto para arroz, y al romper los perfiles fue cuando se vio que había pisos, adobes, etc. A partir de ahí fue cuando ya vimos que había un yacimiento de un potencial enorme. Entonces se llevaron a cabo los sondeos y el resultado fue un edificio tartésico que aparenta ser el más grande de los que se conocen hasta ahora a nivel nacional. Podría tener alrededor de dos hectáreas. Es un edificio único, yo creo, que hay aquí en Extremadura y que desde luego ya es por su cualidad, por su calidad y también por el conocimiento histórico que nos va a dar. También conservado que 2.500 años después alberga todo tipo de enseres y nos cuenta incluso la alimentación de quienes vivían allí. Aparecen todas las pulsas con los cereales, el régimen alimenticio, los animales que hay, los huesos, etc. Hay anfueras llenas de centeno. Historia que esconden estas paredes que con el paso de los años siguen manteniendo su cromado y que son vestigios del tiempo. Un lugar que podrán disfrutar y del que podrán aprender las futuras generaciones.